No hablaré en esta rola, pero bien. Esta rola... Híjole, cómo les segundos esta rola, me da pena. Mejor que la describa y a ver. Pues, creo que todos han sentido cómo a veces el deseo nos inunda, ¿no? Por una mirada, por una sensación, por un verso, por una canción. Pues algo así brotó de una mirada rosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!